Baby Tuesday, tururú turú, baby Tuesday, tururú turú, baby Tuesday, tururú turú, baby Tuesday, tururú turú, baby Tuesday Hola, mi nombre es Rami y te doy la bienvenida a mi canal, aplaudan En el día de hoy y como ya leyeron en el título de este video, vamos a recoger huevos Si, hoy es sábado, el día antes de Easter y tenemos una actividad de la iglesia Vamos a ir a recoger huevos, dígase Josué y yo, porque a ti ni siquiera le gustan los dulces, pero a Josué y a mí sí El domingo yo les subí un video, los llevé conmigo a las tiendas, allá compramos huevitos, compramos dulces Y les dije que nos estábamos preparando porque íbamos a recibir a él y a Sol Y les dije que íbamos a tratar de hacer algo aquí, miren, en el patio de casa Pero, aparte de eso, pues tenemos la actividad de la iglesia Pero, si usted quiere saber y ver qué tal nos va hoy en la recolección de huevitos de Pascua Pues miren, siéntese ahí, póngase cómodo Échese para atrás, trepe las patas Las dos, por favor Y ahora sí, vamos a ver este video Mira Adrián, ahí es para que tú eches todos tus huevos, ¿ok? Ya llegamos, tienen casa de brincos, José está bien emocionado porque va a brincar Así que ahora nos vamos a bajar, mira rápido, ¿dónde están los huevos? ¿Dónde están los huevos? ¡Dónde están los huevos! ¡Dónde están los huevos! ¿También? Gracias a Dios, ¿y usted cómo está? ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! Miren, ahí están las casas de brincos Ahora vamos a registrar a Dien en esta parte de aquí para que Lory vaya y recoja sus huevos ¡Ela, mi amor! Yo voy, mira, a riñar el que sea, uno patado, yo voy a ganar estos huevos ¡Guau, Adrián, mira todo lo que hay! Mira, graba para allá, va Yo creo que ella puede pasar Ok ¡Venga, por acá! ¡Gracias! 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 Mira joven Estos huevitos no son de usted Usted ya tiene su propio huevito Venga, venga para acá Bye, bye, muy bien Ahora vinimos a la carpa A buscar algo para comer Porque ya hace hambre Ahorita a las dos y media se supone que volvemos otra vez a entrar a buscar más huevitos Buscar más huevitos A ver si me llevo a la lavadora No es broma, no están dando lavadora Están regalando bicicletas Pero yo creo que ya este se la ganaron Y hay otros juguetes ahí bien chéveres que también están regalando Disculpen el ruido Pero es que prendimos el aire porque hace muchísima calor Vinimos un momentito al carro A comernos la comida que compramos A tomar agua A prepararnos Porque ya mismo tenemos que ir allá, mira A jalarnos por la creña con la gente Por esos huevitos Segunda ronda señoras y señores Ahora sí, ahora sí, vente, espérate de la cartera Dejen para uno, que uno vive de tan lejos, para buscar huevos. Los buenos que ahora vamos para el supermercado, el hijo solo me compra cosas. Este próximo 3 de noviembre, vote por su candidato, que ayuda a la comunidad. Mira ahí, José está ayudando a la pastora. Pastora, diga hola. De un desmayo. Ya estamos en plan de recoger porque se acabó, no en plan de buscar tesoros ni regalos. Este fue el recogido de esta segunda ronda. No nos fue tan bien como la primera, pero la pasamos muy bien. Ahora vamos para el supermercado a comprar unas cositas, ya que mañana es domingo de resurrección y se supone que Eli y Sol van a ir a la casa. Yo espero que vayan porque yo he dicho mil veces en este video que Eli y Sol van para la casa. Mañana vamos a compartir con ellos, así que vámonos por eso. Vamos en el supermercado. Dile hola a la gente. Hola, saludos gente. Estrenamos la obra nueva, el 18 de Juan. No, no hagas eso. Si estamos en el supermercado. Yo sé que yo no pierdo tiempo para la pauta. Mira, Josué y yo estamos tan embaratados. Parece que fuimos nosotros los que pusimos los huevos allí, los llenamos y después los recogimos. Y Adrián, miren qué bello está. Déjame ver. ¡Ipi, pi, pi! ¡Qué guapo! Amo. 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 Lo bueno de venir a este tipo de supermercado es que siempre dan cositas para probar. Para probar. Porque uno llega aquí y se le pega un hambre. Como una cosa que yo no te la puedo explicar. Aquí está. Pan de Rosemary. ¿Y qué más tiene? Y parmesano. Es bien bueno. Se lo puedo enseñar porque ese nosotros normalmente lo compramos en casa. Pero ahora pues nos dieron a probarlo. Miren. Es este que está aquí. ¿Qué estás comiendo? Queso mozzarella. Mira, a mí me dieron pollo con brócoli. Vine a buscar huevitos y miren esto. Señores. No se lleven los huevitos. Compren la caja completa. Ya regresamos de la actividad de la iglesia. Después fuimos al supermercado. Ahorita llegamos a la casa. Nos fuimos a caminar un ratito por ahí, por la comunidad. La verdad es que hoy fue un día bien especial. Fue bien chévere compartir otra vez con las personas de la iglesia. Así que gracias por acompañarme. Muchísimas gracias a la gente que está suscrita a este canal. Y si usted todavía no se ha suscrito, suscríbase. Es gratis. No le cobran nada de nada de nada. Que papá Dios me los cuide. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.